Muy bien señores, seguimos bailando Al estilo de las Mixerios Chicas y los Forasteros de Bolivia ¡Eeeh! ¡Vivo! ¡Eso sí! ¡Y como zampateamos! ¡Arriba mis amigos del trópico de Cochabamba! ¡Sube! ¡Y las manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¡Baila! ¡Canta! ¡Y seriosina! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Acai chiquita de Coralí! ¡Y chuchu baila chun Coralí! ¡Y matajababa Coralí! ¡Cherabina huanchun Coralí! ¡Coralí! ¡Coralí! ¡Esa flores se erran para ti! ¡Coralí! ¡Coralí! ¡Esa flores se erran para ti! ¡Chuchuricuy! ¡Chuchuricuy! ¡Mamita Siles! ¡Muyurisma! ¡Muyurisma! ¡A mis mamitas choque! ¡Y señora! ¡La bonita Siles! ¡Eso! ¡Muyurisma! 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 Coralí, 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 esta estrecia era para ti, Coralí, Coralí, esta estrecia era para ti, Coralí, Coralí, esta estrecia era para ti. ¡Arriba, señor, del mercado, mi señora, Irma Zambasea! Coralí, Coralí, esta estrecia era para ti, Coralí, Coralí, esta estrecia era para ti. ¡Oh, señor Sabi Botones, mi señora Isabel García, como va a ir a, allá en Cuatro Cañadas, San Julián, Santa Cruz! ¡Aquí, Zambasea! Si no me quieres, si no me amas, vete de mi lado. Si no me quieres, si no me amas, vete de mi lado. Fui una cosa, de haberte amado, sigo solterita. Fui una cosa, de haberte amado, es por solterita. ¡Pero sol! Solterita, toda la vida es solterita, mi amor. Ya me contaste con tus mentiras, vete de mi lado. Y ya me contaste con tus mentiras, vete de mi lado. Eres celoso, mujeriego, ya te he olvidado. Eres celoso, mujeriego, ya te he olvidado. Eso sí, como baila, mi linda gente de Terazaba. Arriba, señora Sosa, te vemos. Local, locuracito. Zapatea, zapatea. Así, mi amor. Si no me quieres, si no me amas, vete de mi lado. Si no me quieres, si no me amas, vete de mi lado. Fui una tonta, de haberte amado, sigo solterita. Fui una tonta, de haberte amado, es por solterita. ¡Pierta, malchita, malchita, malchita! Ricardo López, mi señora Juana, allá te paraste. ¡Vuelta, malchita, malchita! ¡Sabor, sabor! ¡Arriba, mis señoritas! ¡Aquicholita y margarita y provincialita y margarita y! ¡Aquicholita y margarita y provincialita y margarita y! ¡Aquicholita y margarita y provincialita y margarita y! ¡Aquicholita y margarita y! ¡Aquicholita y margarita y! ¡Aquicholita y margarita y! ¡Aquicholita y margarita y! ¡Zambatea! ¡Arriba, señor! ¡Jugo Quintero! ¡Y señora! ¡Berta, encía! ¡Esos! ¡Ay, that's a chocolate y margarita y! ¡Berta, enchente y margarita y! ¡Berta, enchente y margarita y! ¡Jugsa! ¡Y gana, enchente y margarita y! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Vamos a batear, Saray Bolivia! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Arriba, señor Cosme! ¡Y el local, el pato! ¡Eso sí! ¡Esos mí! ¡Queña! ¡Carritas de una caída! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¿Ya? Con el aceite y el chiquichuri Eso, arriba de mi toda, locutor Allá, en Concañada, San Julián, Santa Cruz Amata, toma el niño, calla, si me hay apucach Amata, toma el niño, calla, si me hay apucach Doce en la huichun y yo calla, si me hay apucach Doce en la huichun y yo calla, si me hay apucach Eso, y serio, siga, así, así, así La vueltita, vueltita Con el señor y señora Giovanna Uvas payanichu, yo calla, y bus payanichu Uvas payanichu, yo calla, y bus payanichu Carines, carita, yo callao, volví a mi piso Carines, carita, yo callao, volví a mi piso ¡Fues! ¡Eso! ¡Tú chulito y don Abobo! ¡Abristo y adorma! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, familia Muñoz! ¡Zamateo, zamateo! ¡Así, así! ¡Fuerza! Amatato mani, yokaya, simaya, puntacho Amatato mani, yokaya, simaya, puntacho ¡Tú sen apacheso, llamaya, simaya, puntacho! ¡Esso! ¡Tú sen ata apicepso, llamaya ¡Tú sen ata apacheso, llamaya, simaya,52! Yo tenía quince años cuando te conocí Tú me abrazaste con amor y me besaste Fue primera vez corazón yo me enamoré Por eso te quiero mucho más que mi vida Mi pobre corazón se enamoró de ti Mi pobre corazón solo pienso en ti Mi pobre corazón se enamoró de ti Mi pobre corazón solo pienso en ti Mi pobre corazón no es porque tenía quince años Me sigo buscando con él Todo estás amor Días y noches te busco Cuando te encuentro mi vida Yo tenía quince años cuando te conocí Tú me abrazaste con amor y me besaste Fue primera vez corazón yo me enamoré Por eso te quiero mucho más que mi vida Mi pobre corazón se enamoró de ti Mi pobre corazón solo pienso en ti Mi pobre corazón se enamoró de ti Mi pobre corazón solo pienso en ti Mi pobre corazón solo pienso en ti Mi pobre corazón se enamoró de ti Mi pobre corazón solo pienso en ti Mi pobre corazón solo pienso en ti Mi pobre corazón yo me enamoré Mi pobre corazón solo pienso en ti Así, así, vueltita, vueltita, aquí, allá, eh, eh, a bailar, a bailar, los amigos de Giacoyo sacaba, eso sí. ¡Esto es! ¡Esto era para mí! Yo lo amaba, yo lo quería, cuando el alma lo amé. ¡Esto es! ¡Esto era para mí! Yo lo amaba, yo lo quería, cuando el alma lo amé. ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto era para mí! Yo lo amaba, yo lo quería, cuando el alma lo amé. Ella amaba, yo lo amaba, pero no sé qué pasó, comiendo a otro al babeado, con esa tonta se marchó. Eso, zapatitos, 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 para mis tres amores, para mi princesita, Aireo Hernández Quintero, para mi príncipe, Joey Estras, Quintero Siles, y para Javier Quintero, con mucho cariño y amor. Eso sí, como bailan mis amigos de Caminota, los amigos de Yipa Yipa, Cipe Cipe, eso sí, arriba, arriba, mis amigos de Junanta, Pisa, Adani, Arbasi, arriba. Esto es, esto no es, esto era para mí, yo lo amaba, yo lo quería, cuando del alma lo amé. Esto es, esto no es, esto era para mí, yo lo amaba, yo lo quería, cuando del alma lo amé. Ella amaba, yo lo amaba, pero no sé qué pasó, comentó otro alambiado, como esa tonta se marchó. Ella amaba, yo lo amaba, pero no sé qué pasó, comentó otro alambiado, como esa tonta se marchó. Arriba mis amigos de Misikuni, Toca Pata, Independencia, Zapatea, 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 Eso, 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 Arriba, 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 Manas, Dispaya, Bobitay, Tuzurikui. Ella amaba, yo lo amaba, pero no sé qué pasó, comentó otro alambiado, como esa tonta se marchó. Ella amaba, yo lo amaba, pero no sé qué pasó, comentó otro alambiado, como esa tonta se marchó. A bailar, a bailar, a bailar, así, misteriositas, rendimos, así, así, eso, eso, eso. Y cómo van bailando los monasteros de Bolivia, en tu corazón, misteriositas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!